Hola, ¿qué tal? Bueno, dice Nicolás Maduro que los centroamericanos huyen en manada de su país por culpa de la miseria. Iden Venezuela, pendejo. Los venezolanos se van del país porque Venezuela ya no nos pertenece, crees tú. Porque ustedes se los han regalado a los iraníes, rusos, chinos y a los cubanos. Porque ustedes han permitido que incluso Guyana se apodere del Esequibo. Porque han permitido que la guerrilla colombiana entre al territorio venezolano a matar venezolanos. Porque ustedes le han regalado el país al narcotráfico y al crimen. Sale ahora Juan Barreto, el chavista originario, entre otros, a reclamar que, cuando ustedes son tan culpables como los maduristas, que va Juan Barreto. Mira, prepara tu enorme y asqueroso trasero porque la Lopla también va por ti. Tic, 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 tic.